Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy llegó el gran día. Hoy vamos a meternos un poco más a fondo a nuestro primer modelo de Machine Learning. El primero va a ser nada más y nada menos que el algoritmo, el modelo, la función, el método, la técnica, como le quieran llamar, bueno, en realidad es un método de regresión lineal. Bueno, entonces, sin más por el momento, comencemos. En el curso de hoy vamos a tener un objetivo que es, al final de la sesión de hoy, poder responder estas cinco preguntas de manera simple. Si creen que no lo logran, se puede volver a ver el video, lo pueden ver una, dos, hasta tres veces, hasta seis, las que hagan falta para que se sientan cómodos respondiendo estas cinco preguntas. Les voy a explicar rápidamente para dar inicio a la clase. Pregunta número uno, ¿qué es la regresión lineal? Creo que si esto, hoy vamos a ver la regresión lineal, sería importante poder responder qué es la regresión lineal. En esta creo que se explica solo. ¿Qué tipo de aprendizaje es la regresión lineal? De hecho, esta es una pregunta que ya deberían poder resolver gracias a los cursos pasados. Si no los han visto, les recomiendo verlos antes de este, para tener un poco más de contexto. Y, bueno, les dejaré la descripción abajo. Sigan este curso. Estoy creando este playlist de cero a héroe en data science. Suscríbanse al canal para que puedan seguirlo y estar a la par del curso. Y, pues, nada. Entonces, esto en realidad ya la deberían de poder resolver. Sin embargo, en la sesión de hoy vamos a algunas pistas, por si no se acuerdan bien. Tercerita pregunta. ¿Cuánto es el mínimo y máximo de variables, bueno, aquí falta una S, de variables dependientes que podemos predecir? En otras palabras, ¿qué cantidad de salidas podemos predecir? ¿Qué cantidad, por cada entrada que le demos al modelo, digamos que estamos intentando predecir el peso de una persona basada en su altura? ¿Qué cantidad de cosas podríamos predecir? Aquí solo esto es el peso. Eso sería la variable dependiente. Estos conceptos ya los vimos. Es importante repasarlos. Si no se lo saben, los vamos a estar repitiendo. Pero la idea es que se van familiarizando un poco con las palabras variable dependiente, independiente, que representa la Y, X y la X. Luego, siguiente pregunta. ¿Cuánto es el mínimo y máximo de variables X independientes que podemos usar para hacer estas predicciones? Es decir, si queremos predecir la altura o el peso, ¿cuántas variables podemos usar para predecir esto? Podríamos usar, por ejemplo, el peso, el género de la persona, la edad, etcétera, etcétera. Cada una de estas representaría una variable independiente, porque cada una de ellas es independiente al resultado que va a ser el peso. Y una vez que hayamos creado nuestro modelo o línea, aquí lo llame línea, pero en realidad debe de ser como función o modelo, pero vamos con la palabra línea por ahora, ¿cómo saber cuál es el mejor modelo o la mejor línea? Ahorita van a ver por qué me refiero a línea. Bueno, sin más por el momento, comencemos. Entonces, como decía antes, el modelo de regresión lineal es el Hello World de los modelos de Machine Learning. El Hello World, refiriéndome a lo más básico, es lo primero que deben de aprender. Uno, porque es el más, pues no sé si el más sencillo, digo, de aquí se va, pero de aquí se va construyendo encima. Entonces, si este no lo dominan, si este no lo conocen bien, difícilmente van a poder entender otros. Habrá uno que otro que no haga tanta relación con los modos de regresión lineal, pero en su gran mayoría hacen y solo van construyendo encima de este modelo. Entonces, es la base, es la semilla de todos los otros modelos. Sin embargo, este modelo en sí, para algunos casos, es más que suficiente. No necesitan ponerle más complejidad. Entonces, por eso es el Hello World de Machine Learning. Y para repasar un poco lo que es la regresión lineal, la regresión lineal tiene un objetivo muy claro. Lo primero es crear un modelo, una línea, una función, a esto voy a usar estas palabras, refiriéndome más o menos a lo mismo, que pueda predecir la relación entre las variables, el conjunto de variables dependientes, las X, y la variable independiente. Con relación me refiero a poder responder esta pregunta. En este ejemplo estamos viendo la pregunta de por cada cuántos centímetros los kilogramos cambian. Ok, creo que está un poco mal redactada. Por cada centímetro, ok, por cada centímetro extra, adicional, cuántos kilogramos cambia la persona. Entonces, esto nos da una relación. Entonces, queremos poder poner matemáticamente esta relación. Entonces, en este ejemplo, si una persona tiene una altura de 163 centímetros, que es un metro con 63 centímetros, y pesa 55, uno de 168, pesa 59, etcétera, etcétera, queremos crear una función matemática que le demos un número nuevo, una entrada nueva, y nos pueda decir una respuesta. Entonces, si esto lo graficamos, lo podríamos entender como una relación, como una línea, pero en realidad es una función. Vamos a ver otro ejemplo para que quede un poco más claro. Entonces, este ejemplo ya es un poco más real, y aquí tenemos 10 personas. Aquí dice 0, 1, 2, 3, hay que familiarizarse un poco con esto. En Python, el índice 1, o el primero más bien, en realidad es el 0, 1, 2, 3. Entonces, de estos números representa la persona, luego aquí tenemos la altura y su peso. 1, 65, pesa 60, 1, 70, pesa 70, 1, 55, etcétera, etcétera. Entonces, en esta gráfica de la derecha, estamos graficando esta relación. Entonces, aquí tenemos a la persona número, bueno, no es la persona 0, de hecho, esta es la persona 6. Lo podemos saber porque esta persona mide 1,50 y pesa 45 kilos. Entonces, aquí la represento. Luego tenemos la persona que pesa, que mide 1,55 y pesa 50 kilos, que es la persona 2. Y, bueno, aquí tenemos a las 10 personas que están aquí. Pueden detenerlo y ver una por una, pero voy a ir un poco más rápido, y, si hace falta, pueden volver a verlo, le pueden poner pausa para analizarlo, pero para no perder mucho tiempo en esto. Y nuestro objetivo, lo que queremos hacer con la regresión lineal, es crear una función que pueda predecir una persona nueva. Imaginemos que tenemos esta información, pero, de repente, llega una persona que tiene una altura de 153 centímetros, que está por aquí. Y queremos saber cuánto pesa. Entonces, si vemos estos datos, más o menos podemos saber que estaba por aquí, porque es como la tendencia que sigue. Entonces, asumiríamos que pesa unos, un poco menos de 50 kilos, un poco más de 40. Entonces, ha de pesar unos 47, tal vez. Pero, en realidad, estas predicciones que yo estoy haciendo así con mi voz, pueden ser buenas, dependiendo de lo que se necesite, pero a veces queremos mucha más precisión. Entonces, por eso es importante crear esta función, que nos ayude a modelar esto matemáticamente, y no simplemente con lo que cada persona cree objetivamente. Entonces, nuestro objetivo es crear esta línea. Esta es nuestra línea, esta es nuestra función, este es nuestro modelo. Que este modelo, en videos posteriores vamos a entender cómo lo creamos. Este es un poco más introductorio para entender los conceptos básicos. Después nos adentraremos más a las matemáticas y a cosas más detalladas. Ahorita no se preocupen. Eso es simplemente con que podamos responder las preguntas del principio va a ser suficiente. Pero bueno, entonces, aquí podemos ver. Si tenemos esta persona de uno, ¿cuánto habíamos dicho? Uno, 53. Vamos a poder ver que la ponemos sobre esta curva. Y vamos a saber cuánto pesa. Entonces, como pueden ver, algunos son más exactos, algunos se separan más. Y esto es normal. Hay que recordar, esto es importante, que nuestros modelos no van a ser perfectos. Y tampoco queremos que sean perfectos. Porque también podríamos hacer un modelo que siguiera punto por punto. Que fuera de este punto a este punto, a este punto, a este punto, a este punto. Luego que hiciera hasta aquí como giro, punto, punto, punto. Pero esto sería un error. Más adelante veremos esto que se llama overfitting en inglés. Ahora no recuerdo el término en español, que debe ser como sobregeneralización. Este es un problema de generalización. Porque queremos crear una línea que se generalice bien a casos nuevos. Porque si lo hacemos siguiendo estos puntos nuevos, y de repente tenemos a una persona que está aquí como a 1,72, vamos a pensar, vamos a poder crear errores. Este ejemplo es un poquito sencillo, no tiene mucho, es bastante lineal, la relación es bastante lineal. Entonces, este no da para entender mucho lo que estoy explicando, pero no se preocupe. A lo que iba con esto, es que lo importante es que vemos que nuestro modelo no va a ser exacto, no va a tocar todos los puntos, pero eso está bien. Va a haber cierto error, va a haber un error. Queremos minimizar este error lo más posible, pero no caer en la trampa de minimizarlo completamente, porque después va a ser difícil generalizarlo a nuevos casos. Podríamos tener, por ejemplo, esta otra curva, que esta es completamente, esta curva azul, sería una curva con muchos errores, sería un error bastante grande, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos esta persona de 1,50, podemos ver que está bastante cerca de la roja, pero bastante lejos de la azul. Suponiendo que esta es nuestra línea de, nuestra curva que hemos generado. Podemos ver que la roja de este punto azul está bastante cerca, pero de este azul está muy lejos, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo muy exagerado de lo que no queremos. Podríamos tener diferentes curvas, pero siempre con la idea de que sea una línea recta, en este caso, que se acerque lo más posible a todos los puntos, minimizando la distancia entre cada punto y la curva. Aquí tenemos otro ejemplo, que este también es un poco mejor que este, pero sigue estando más separada. Tal vez entre estos dos puntos es mejor, pero solo dos puntos, y todos los demás puntos podemos ver que la distancia es muy grande. Entonces, lo que vamos a hacer para saber cuál es la mejor curva que podemos hacer, es trazar líneas entre nuestros puntos, que cada punto represente a la persona, y nuestra línea, nuestra función. Esto ya veremos cómo se hace matemáticamente, ahorita solo entiendan a nivel teórico. Lo que nos interesa aquí es minimizar lo más posible estas distancias, encontrar una línea que se acerque lo más posible a todos los puntos, y esto lo vamos a saber gracias a estas líneas más pequeñas llamadas errores. Estos son los errores. Entonces, que podemos ver, este está casi exacto, entonces el error va a ser mínimo. Pero este que está más lejos, el error va a ser mayor. Entonces, si sumamos todos los errores de todos estos puntos, vamos a tener un número, y entre menor sea este número, quiere decir que nuestra curva, nuestra función, es mejor. Y en realidad nuestra curva no se limita al plano que tenemos, sino también nos va a ayudar a hacer proyecciones para personas mucho más altas y mucho más bajas. Esta solo es una diapositiva que ejemplifica que esto en realidad es una curva continua, una línea continua que no se detiene en otros puntos. Entonces, tenemos que nos va a ayudar a predecir gente que mira 2 metros con 10. Entonces, siguiendo estas tendencias, alguien de 2 metros con 10, posiblemente va a pesar unos 110 kilos. Y bueno, solo para repasar un poco los conceptos, aquí abajo tenemos en la altura, tenemos la altura, que es nuestra variable independiente, porque gracias a la altura queremos ver el cambio en el peso, que es la variable dependiente, porque el peso va a depender de la altura. Esto lo tenemos en el eje de las X, por eso a veces se refiere como nuestras variables X, y esto lo tenemos en el eje de las X, por eso son nuestras variables X. Aquí tenemos otros ejemplos. Lo que podemos notar en estos ejemplos, aunque no sea tal vez muy claro, pero si le ponemos pausa y lo ven con atención, es que estas curvas, cada cuadro es un dataset diferente. Un dataset diferente es un conjunto de datos diferente. Entonces, aquí tenemos el conjunto de datos 1, pero aquí tenemos conjuntos de datos diferentes. Entonces, dependiendo del conjunto de datos que tengamos para crear nuestro modelo, nuestras líneas van a poder cambiar un poco. Entonces, vamos a entender que nuestras funciones, que nuestras curvas van a ser bastante dependientes de nuestro dataset, de nuestro conjunto de datos con el que creemos el modelo. Aquí podemos ver que esta línea empieza en los 1.50, casi 1.60, y sube hasta los 1.90, de una forma más horizontal, que por ejemplo esta, que está un poco más vertical. Entonces, lo importante de esta diapositiva es entender que dependiendo el conjunto de datos que tengamos para entrenar y para crear nuestro modelo, nuestra curva y nuestro modelo se va a ver afectado. Entonces, ¿cuál es la mejor curva? No existe una universal, va a depender de nuestros datos. Va a haber, para este ejemplo, esta es la mejor curva, para este ejemplo, esta es la mejor curva, para este ejemplo, esta es la mejor curva, etcétera, etcétera. Y en todas, lo que se intenta es minimizar, hacer estas distancias lo más pequeña de todas estas distancias sumadas. Aquí falta una diapositiva o una imagen, pero no se preocupen. Ahora, pregunta. En este otro caso, queremos calcular el precio de unas viviendas. El precio va a ser nuestra variable independiente, porque va a depender de otros factores, como el tamaño del departamento y la cantidad de habitaciones. Estas son nuestras palabras independientes, lo que ven las X. Y queremos preciar el precio. Entonces, ¿se pueden usar más de una variable independiente para calcular una variable independiente? La respuesta es sí. Se pueden usar, en teoría, infinitas. Podríamos calcular el precio desde, solamente basada en el tamaño, pero también podríamos calcular el precio basado en el tamaño, las habitaciones. Y en otros ejemplos vamos a ver que hasta con más y más variables. ¿Quiere decir que entre más variables independientes tengamos, va a ser mejor nuestro modelo? No. No necesariamente. Ahí está cierto punto que sí, hasta cierto punto que no. En futuros videos nos vamos a entrar más en esto, lo vamos a ver con más detalles. Por ahora lo importante es entender que vamos a poder hacer nuestras predicciones basados en el tamaño. Y ahora, ¿con el tamaño podríamos predecir tanto las habitaciones como el precio? Sí, pero en realidad cada una funcionaría como un modelo separado. A lo que voy con esto es que podemos usar muchas o una o más variables independientes para calcular una variable dependiente, pero siempre estamos limitados a poder calcular una variable dependiente por modelo. Entonces, con la misma información, esto lo podemos graficar en un plano en 3D, que estos puntos se harían así. Aquí tenemos, voy a regresar de diapositiva, aquí tenemos 100 habitaciones, en realidad aquí tenemos estos que representan que están escondidas las habitaciones, porque no podemos aquí mostrar 100, sería casi imposible. Pero tenemos casi 100 habitaciones, con esta cantidad de tamaño, y con este número de habitaciones. Entonces, ahora se vuelve muy difícil para el ojo ver cuál sería el precio. Si lo graficamos, más o menos podríamos ver, ah, si tengo esta habitación de 2,250 metros cuadrados, de dos habitaciones, bueno, más o menos estaría por acá, que representa un precio de, no alcanzo a ver bien, de 200,000. Sea lo que sea esta moneda. Y igual que en los ejemplos de una variable, lo que queremos hacer es crear una curva, bueno, en este caso se llama un plano, cuando es en 3D se llama plano, donde podamos predecir valores nuevos, y con cualquier combinación. Entonces, nuestro objetivo va a ser crear un, visualmente se vería como algo así, con la misma idea, de minimizar las distancias entre cada punto a este plano. Si este plano estuviera más inclinado por arriba o por abajo, en promedio las distancias serían mayores. También esto lo vamos a ver más adelante matemáticamente. Ahorita lo importante es empezar a visualizar y estar entendiendo los conceptos de los que estoy hablando. No se preocupen de otras cosas. Entonces, lo importante aquí es que podemos entender que podemos usar más de una o más variables independientes para calcular la variable independiente. Por ejemplo, en este, para calcular el mismo precio, podemos calcular con el tamaño, con la distancia al centro de la ciudad. Digamos que estos son kilómetros al centro de la ciudad y la edad del edificio o la edad del piso, del departamento. Entonces, con estas cuatro variables, probablemente vamos a poder crear una curva, una línea, una función que el error sea más y más pequeño. Tal vez con el tamaño podemos crear una función que el error sea de 200.000 por cada, arriba o 200.000 abajo, pero si usamos más variables, tal vez gracias a estas cuatro vamos a poder calcular el precio con solamente 10.000, 10.000, lo que sea esta moneda de error, digamos que son pesos, 10.000 pesos de error. Vamos a aprender a calcular esto más adelante, pero por ahora lo dejamos aquí. Es importante notar que podemos usar más variables para calcular el precio. Entonces, regresando a las preguntas iniciales, recomiendo que ustedes intenten resolver estas preguntas. Creo que dije todas las respuestas a lo largo del video. La única que no fue la segunda, pero fue algo implícito si han visto los videos pasados. Si no los han visto, es importante que los vean para poder estar a la par. Entonces, recomendaría hacer una pausa o volver a ver el video si todavía no pueden responder todas estas preguntas. Y, bueno, empezaremos por la primera. ¿Qué es la regresión lineal? En términos muy simples, tal vez un poco simplificado, pero para que se entienda, la regresión lineal es un método para encontrar una línea recta, también llamada función, también llamada modelo, que se ajuste mejor a un conjunto de datos para predecir, con la finalidad de predecir nuevos valores. Entonces, ¿qué es importante aquí? Es la que se ajusta mejor. No es la línea perfecta, no existe la línea perfecta, pero es la que mejor se ajusta a un conjunto específico de datos. Y esto nos va a ayudar a predecir con un error menor valores futuros. Pregunta número 2. ¿Qué tipo de aprendizaje es la regresión lineal? Como lo hemos visto antes, es aprendizaje supervisado, es muy fácil, porque tenemos datos etiquetados. Los datos etiquetados, para hacer un poco de memoria, son un conjunto de datos en el que conocemos de antemano las variables independientes. En este caso, las habitaciones serían, de los edificios, perdón, serían, las etiquetas como tal serían los precios. De la altura sería el peso. Entonces, esto ya lo conocemos desde el principio. Entonces, podemos decir que es un aprendizaje supervisado, porque tenemos datos etiquetados. conocemos las variables independientes. Ahora, ¿cuánto es el mínimo y el máximo de variables o variable dependientes que podemos predecir? una. El mínimo es uno, el máximo es una. Menos de una, pues si queremos predecir algo, pues por lo menos tiene que haber algo, y eso es uno. Y máximo también es uno. No podemos predecir más de una variable por función. Podríamos tener diferentes funciones que calculen diferentes cosas, sí, pero por cada una solo podemos una. Y este valor puede ir, dependiendo del caso, de menos infinito hasta infinito. Aquí faltó un paréntesis. Eso no importa qué valor toma, pero tiene que ser un valor continuo, numérico, en algún punto entre menos infinito e infinito. Ahora, ¿cuánto es el número, la cantidad mínima y máxima de variables independientes, X, en el eje de las X, que podemos usar? Bueno, mínimo es una, podemos usar simplemente una. No quiere decir que esto sea efectivo, no quiere decir que esto sea eficaz, no solamente por tener una quiere decir que podemos predecir cualquier otra cosa, pero teóricamente con una sería suficiente para hacer una predicción. Y el máximo, aquí pues infinito, obviamente no vamos a usar infinitas variables, normalmente entre menos se usen siempre va a ser mejor, entre más simples a nuestros modelos va a ser mejor, pero bueno, también siempre y cuando queramos seguir mejorando y mejorando. Ya hablaremos un poco más de esto en próximos videos, de cómo saber qué variables escoger, cuáles no, esto lo veremos, ya que nos metamos un poco más en las matemáticas de esto, pero por ahora lo importante es entender que se pueden entre una y potencialmente cualquier cantidad de variables. ¿Cómo sabemos cuál es la mejor línea? ¿Cómo sabemos cuál es la mejor función? No existe como tal una mejor, también depende de mejor para qué, pero en términos matemáticos, en términos prácticos, la mejor línea en regresión lineal para tu dato específico, para tu conjunto de datos específico, para tu data set, es la que minimiza la diferencia entre las predicciones y los valores reales. Con predicciones también la podemos usar, aquí podemos usar la función, la función devuelve predicciones. Entonces, queremos encontrar la línea que minimice la distancia, la distancia puede ser la diferencia, entre estas predicciones, entre esta línea y los valores con los que ya conocíamos previamente, los valores reales. Entonces, y también con los predecidos. Entonces, queremos encontrar esta línea que haga que tengamos errores, lo vamos a tener, pero que estos errores sean los mínimos posibles, los más pequeños. Y bueno, ¿cómo creamos un modelo? Es una muy buena pregunta y esta la vamos a resolver en el próximo vídeo. Vamos a trabajar, nos vamos a meter un poco más en las matemáticas, entender estas funciones, estas líneas, un poco más matemáticamente para empezar a crear nuestro propio modelo de regresión línea. Si están interesados, si les gustó el vídeo, denle like, agreguen sus comentarios, agreguen sus sugerencias, agreguen sus preguntas. Esto, la idea es que este contenido para ustedes, entonces, si a ustedes no les está gustando, si a ustedes creen que lo podemos hacer de una manera mejor, pues por favor, coméntenlo. Suscríbanse al canal, esto nos ayuda a mantenerlo gratis para todos y para que también ustedes estén informados cada vez que tengamos un vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo.